Las personas con diabetes no sienten igual. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto significa que cuando una persona tiene diabetes, los signos y síntomas que va a desarrollar ante una enfermedad no van a ser los mismos que presenta una persona que no tiene diabetes. Entonces, por ejemplo, todos sabemos o bueno, la mayoría de las personas sabemos que cuando tenemos un infarto, cuando hay un infarto, puede haber un dolor fuertísimo en el pecho, una sensación opresiva como si te estuviera aplastando un elefante así horroroso. Nos dan mucho, sentimos mucha, mucha dificultad para respirar. Podemos tener muchísima sudoración, podemos tener ganas de ir al baño, evacuar, una sensación de ansiedad así espantosa, etcétera. Entonces, una persona con diabetes puede estar teniendo un infarto y no tener ninguno de estos síntomas o tener a lo mejor uno y tenerlo así bien leve. A veces las personas con diabetes que se infartan únicamente tienen una leve dificultad para respirar o así como que hay siento como poquita, un piquetito aquí, una presioncita así muy leve y nada que en realidad sí pueden estarse infartando. Pero no presentan los síntomas igual que las personas que no tienen diabetes. Y esto es porque cuando hay diabetes, la sensibilidad en general se altera, se modifica muchísimo. Entonces, pueden tener lesiones bien graves en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, incluso en los pies y no se dan cuenta porque ni siquiera sienten como todas las demás personas. Entonces, es bien importante que siempre que cuando uno médico, ¿verdad?, revisa a una persona con diabetes, si uno sospecha, por ejemplo, este, neumonía y dice, bueno, pero a lo mejor no tiene neumonía porque no tiene fiebre, no tiene dificultad para respirar y esto, no nos podemos confiar. Cuando una persona tiene diabetes puede tener una enfermedad bien grave y tener muy poquitos o nulos síntomas, ¿ok? Entonces, por eso siempre, cada vez que viene una persona con diabetes, pues le checo todo de pieza a cabeza para estar bien segura que todo en ese paciente está funcionando bien, ¿ok? Eso es todo, besotes y hasta luego.